Rusia le pega un duro masazo a Boris Johnson y en lo que constituye una verdadera jugada política lo tildaron de hipócrita y le exigieron que devuelva a las Malvinas argentinas, mientras el pobre Johnson alertaba a sus socios del G7 sobre la supervivencia de Moscú a las sanciones. De esta manera sacaron a la luz pública los más sucios pecados del líder británico que destruyen su estatus político. Han cuestionado su silencio sobre el pedido argentino y lo han llamado navegante en dos aguas, refiriéndose a su actitud bipolar en materia de diplomacia. O entrega a las Malvinas o calla para siempre, han dicho desde Moscú. Los detalles de esta historia a continuación. Voz de la Patria Grande Y es que tras lucirse Boris Johnson cuestionando a la nación euroasiática por su accionar en Europa, Moscú le ofreció una contundente respuesta donde le exige que devuelva de inmediato las Malvinas argentinas. Asimismo, le exigieron que dejara de hacer el ridículo, tal es así que le pidieron desde el Kremlin que antes de criticar a Rusia sostuviera un espejo bien grande que le permita auto evaluarse. Johnson, quien aparenta ser un desenfrenado presidente europeo con sus actitudes inconcebibles, aparenta ahora tener un cíper en la boca. Y es que Rusia lo desmanteló totalmente apoyado en las últimas declaraciones del presidente argentino Alberto Fernández. A 40 años del conflicto del Atlántico Sur, hemos lanzado la agenda por las Malvinas. Realizaremos un amplio despliegue diplomático para recuperar la soberanía por la vía del derecho internacional, expresó Fernández. Sin embargo, el apoyo ruso ha ido más allá. Devuelvan las Islas Malvinas, devuelvan Gibraltar, devuelvan la parte anexionada de Chipre, devuelvan el archipiélago de Chagos en el Océano Índico, que convirtieron en una enorme base militar. Fueron las palabras salidas del Kremlin en las últimas jornadas y con las que callaron a Boris Johnson. Solo entonces su conciencia, tal vez esté un poco más limpia y puedan empezar a juzgar otros temas. Señalaron desde Moscú e hicieron referencia a la doble moral que experimenta el líder británico, cuya estrategia de hacerse ya no le funciona. Boris es un improvisado, completamente perdido en materia política e historia, aseguraron desde el Kremlin, ametrallando en sentido figurado la pálida imagen de la UMP, primer ministro del reino. Rusia le ha exigido a Johnson dejar de interferir sobre la situación de Crimea o al menos no omitir el asunto de referencia al hablar de ello. Es por ese motivo que solicitaron a Inglaterra resolver sus problemas diplomáticos y quitarse de sus bocas todo lo que concierne a Moscú. De hecho, comentaron que de los 17 territorios reconocidos bajo estatus de no autogobierno por el Comité de Descolonización de la ONU, una decena está bajo el dominio del Reino Unido. Entonces, ¿de qué moral está hablando Boris Johnson? Se preguntaron desde la nación euroasiática y señalaron que aún las Malvinas, Gibraltar, Islas Turcas y Caicos, Anguila, Bermuda, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Santa Elena, Montserrat y Pitcair, están bajo dominio del Reino Unido, por lo que Boris Johnson está desarrollando la típica doble moral. Sobre las Malvinas consideraron que es una posición hipócrita de Inglaterra en su alineación con Washington, cuando no son capaces de resolver la situación en el sur de América. La realidad es que desde 1833 este territorio argentino está en manos de la potencia europea y años atrás se reclama la devolución. La cuestión Malvinas presenta muchas facetas. Comentaron desde Moscú e hicieron alusión a que junto a la soberanía territorial está en juego en esa demarcación los recursos naturales, la cultura y demás riquezas que a Johnson no les conviene perder, donde se incluye además la posición geográfica mundial para sus ejercicios bélicos desde el sur. Sobre todo recordaron que en la Antártida Argentina también los ingleses tienen enclavadas bases militares por la que ser dueños de las Malvinas los pone en una situación favorable como parte del acuerdo AUKUS que recientemente firmaron junto a Australia y Washington para la defensa del flanco pacífico sur. Lo curioso es la propia actitud del primer ministro europeo, que no quiere reconocer que el archipiélago es un territorio argentino. Se suman muchos intereses económicos, militares, que hacen que Boris Johnson tenga este tema alejado de su agenda diplomática y por tal motivo Alberto Fernández detalló, no vamos a cambiar a las Malvinas por deudas. Pero más allá de cualquier especulación, Rusia cayó de manera inmediata al Reino Unido. No se puede hablar de justicia en un conflicto, cuando moralmente no estás en condiciones. Alegaron desde Moscú y solicitaron a Johnson devuelva todos los territorios usurpados. Esto sucedió luego de que Johnson criticara al gobierno de la nación euroasiática. Si el mandatario fuera otro seguro que hubiera evitado un conflicto, alegó el primer ministro inglés y más adelante aseveró que la decisión fue tomada por el impulso de masculinidad del líder euroasiático. Si el presidente fuera mujer, no creo hubiera pasado nada de esto, aseguró Johnson, quien además dijo al medio ZDF, en el marco de la cumbre del G7, que si quiere un buen ejemplo de masculinidad tóxica, lo tenemos en esa persona. Pero la respuesta del Kremlin no se hizo esperar, y de manera inmediata, ripostaron a las nefastas palabras de Boris Johnson, a quien además criticaron no solo por su ética política, sino por su posicionamiento inmoral, diplomático ante el mundo. Desde Moscú, recordaron cómo lograron colonizar a las Malvinas argentinas. Solo quiero recordar los hechos de la historia reciente cuando Margaret Thatcher tomó la decisión sobre el inicio de las hostilidades contra la República Argentina por las islas, señalaron desde el Kremlin. Rusia con esta información y afirmación emudeció a los argumentos del nefasto líder británico. Reino Unido no tiene apoyos. Es una ocupación de facto, comentaron sobre la colonización de este territorio sudamericano y aseguraron que es un derecho legítimo que tiene la Argentina sobre las Malvinas. Por ende, exigir su soberanía es también una obligación para el gobierno de Alberto Fernández. Rusia señaló que existe una enorme distancia entre el Reino Unido y Sudamérica, por lo que tras las conquistas de las Malvinas, se resumen ambiciones imperialistas y se confirma el estatus imperial. La reacción de Johnson es una mera prueba de las políticas neoliberales que se desarrollan hoy en día, aseguraron desde Moscú. Con respecto a las Malvinas, también recordaron las palabras de Alberto Fernández cuando dijo que nadie nunca nos robe el amor por Malvinas, que nunca nadie nos quite el derecho sobre estas tierras y juzgaron el rol de los ingleses con su política intervencionista. Rusia le pone freno a las especulaciones de Johnson, pero sobre todo le demuestra su baja moral y su política hipócrita y polar ante el mundo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un vídeo, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del vídeo. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua Milenario, Tupalanchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Contrarla Seít Seít Seρεί Ce Se A Se